La segunda puya de Raimondi Hoy estuve cerca a la flor más grande del mundo 11 metros de altura, tal vez más 100 años de edad Estaba agonizando, derramando 6 millones de camillas Que volaban con el viento en todas las direcciones Especialmente debajo de ellos Respecí a su cojero de solo 3 meses de edad Eso le dijo la calle Una minuta, una cosa pequeñita Acarrucí a sus palmas espinosas Le vine de arriba para ver su gran tamaño Yo sabía que ésta sabía que era igual a un cumbro de blanco